Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos toca Q&A. Miguel pregunta, ¿cómo perder el miedo escénico o esos bloqueos mentales que aparecen cuando estás en el escenario? Bueno Miguel, para mí lo más importante, lo primero, para vencer el miedo escénico es llegar al concierto preparado. Con tus partes súper bien practicadas, súper bien ensayadas, con la banda ya tocando amarrada. Desde dos semanas antes del primer show, a mí me gusta darle vuelta a todo el concierto al menos cinco veces al día. La primera semana, si voy a tocar diez canciones, a cada canción le doy vueltas cinco veces seguidas. Y la segunda semana toco el setlist completo y lo repito completito cinco veces. Esa preparación para mí es lo más importante para vencer el miedo escénico. Pero llegar al concierto preparado también involucra algunas otras cosas. Revisar que todos tus equipos estén bien, llegar al show con cuerdas nuevas, con la guitarra calibrada. Y también llegar al show como sintiéndote bien, no bien de salud. Por eso igual, dos semanas antes del show, nada de comida, chatarra, ejercicio diario. Eso te va a permitir sentirte mejor físicamente y tener la mente despejada. Así vas a llegar a tu concierto más tranquilo. Porque cuando ya se va acercando el show, van faltando pocas horas, ya no te vas a poner a practicar el setlist. No vas a estar repasando el solo, nada, nada de eso. Ahí ya fue, ahí solo se trata de tener la mente tranquila y de estar calmado. El mismo día del show solo se trata de concentrar buena energía. Nada de preocupaciones a último momento. Bueno, eso es casi imposible, ¿no? Pero al menos hay que tratar. Lo importante ahí es poner el cuerpo en un estado chévere, en un estado motivado. Puedes ponerte a saltar solo, a hacer planchas, a hacer algo que haga que tu sangre bombee. Pero también es importante poner tu mente en un estado inspirado. Por ejemplo, antes de tocar, a mí me gusta escuchar conciertos en vivo. Siempre escuchaba este álbum en vivo de Michael Landau. Pero acaba de salir la semana pasada este nuevo álbum en vivo de Michael Landau. Así que probablemente este sea el nuevo favorito para escuchar antes de salir a tocar. No sé ustedes, pero para mí, escuchar música en vivo, por alguna razón, me da ganas de salir a tocar. Ahora, Miguel, la verdadera calma te la va a dar la repetición. El primer concierto de una serie de conciertos, o de un tour, si es que todavía existen los tours, siempre va a ser el peor en cuanto a los nervios. Pero al llegar el segundo show ya vas a estar un poco más tranquilo. Y en el tercero y cuarto y quinto ya vas a estar tocando relajadazo. El primer concierto es el verdadero problema. Y eso es algo que tienes que saber y algo con lo que tienes que calcular. Tienes que calcular con esos nervios. Que te van a sudar las manos, que te van a temblar las rodillas, que se te van a rotar los dedos como si hicieran menos 20 grados. En fin, que no vas a poder tocar a tu 100%. Eso es algo que tienes que saber y por eso es importante el punto número uno. Estar lo más preparado posible. Porque la idea es que hayas practicado tanto que la memoria muscular haga su trabajo. Y los dedos vayan a donde tienen que ir. Un hack para pasar este primer golpe de nervios de la primera vez que presentas un material frente a público es invitar a tus amigos a los últimos ensayos. Dile a tu banda que lleve dos, tres amigos a esos dos, tres últimos ensayos. Y tocar frente a alguien, aunque sea poca gente, va a darte la sensación que ya estás tocando frente a un público. Que ya es una primera presentación. Cosa que cuando llegues al primer concierto no vas a sentir como que es la primera vez que toco esto. No, se va a sentir más bien como la segunda o como la tercera vez. Es un poco raro explicar, pero de verdad funciona. Por último Miguel, tienes que recordar, como dice Will Smith, que lo mejor de la vida está del otro lado del miedo. Si te obligas a ti mismo a hacerlo, a salir a tocar, vas a experimentar cosas increíbles. Cosas que no mucha gente llega a experimentar. Porque pisar el escenario y poner el primer acorde junto a la batería y que la gente... Eso no tiene precio. Eso literalmente es algo que no se puede comprar. El único precio es que logres vencer ese miedo. Solo hace falta que te preguntes a ti mismo si es que vale la pena. Y si la respuesta es sí y sabes que estás preparado, sal nomás a tocar. Bueno, cuéntenme en los comentarios qué hacen ustedes para vencer el miedo escénico. ¿Qué hacen o qué piensan antes de salir a tocar? ¿O tienen algún ritual? Compartan sus experiencias en los comentarios de este video. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!